¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato. San Juan no está solo. Nebralón. Bueno, a veces un poco sí. Sí que soy un poco fuera de brablón, pero... ¡Oita! ¡Epa! ¡Ojo! ¡No pases en rojo, eh! No, no. ¡Je, je! El coche te lleva para adelante. Importante. Respetarsus los semáforos. Lo he dicho en latín, eh. Bueno, respetarsus los semáforos, alea jacta est, omnium vina bona, om... eh... no sé qué digo ya. ¡Hombre! Ha venido con la gafa de soldador. Sí. ¿Qué pasa? Bien. Alejandro soldador, ¿no? El del tour. Bueno, ¿qué pasa, tío? Bien. Aquí estamos. Bien. Oye, me gusta la equipación, eh. Sí, eh. A ver, espera. Vamos a... Espera. Mira, mira. De esta solo tenemos una. Culito, marcando culito. Bueno, el culo ya sabes que te gusta. ¿Con este culo partes nueces o no? Oye, tú vienes de 24 horas de bici. Vienes de 24 horas de bici. ¿Y me vas a contar de qué va la cosa? Pues... sí. Venga, vale. Damos un poco al pedal y me lo cuentas. Venga, hecho. ¡Hostia! ¿Esto es el dorsal? Esto es el dorsal, sí. ¡Coño! 104.3, que es una emisoria de radio, ¿o qué? Vamos para allá. Vámonos. ¡Venga, va! ¡Hija! Sochonájer, has bajado un poco a tumba abierta, ¿eh? A tumba abierta. ¡Hostia! Yo he hecho el nombre del Padre. Y vamos a decir, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y que sea lo que Dios quiera de aquí. ¡Iiii! ¡Ah! Venga. Es por la última vez. Ah, que te pegué un palo yo, ¿no? Te pegué un palo. Vale, vale. Te voy a pegar yo ahora. Últimamente recibo palos de todos lados, tú. Claro. Lo has repartido tú primero. Claro. Sí, sí. Quien siembra, recoge. Oye, Víctor, no sé si grabar... Después de decir que estábamos ahí entrenando y pegándonos un palo, grabar el vídeo con tu gorra de rapero y mi casco dentro de un coche va a quedar medio de entre retardet o de loser de cojones. Decir, ¡ah, sí! Estos van diciendo que entrenan y se vuelven a casa en coche. Bueno, no. Mira, tengo que hacer un titular. Hoy estoy esperando una visita que me ilusiona mucho en Barcelona. Entonces, como hemos tirado hasta... Hemos hecho puertos y tal. Hemos llegado hasta San Paul. Sí. O hasta San Paul. Pues hemos dicho, mira, mejor alargamos por aquí, pero luego me llevas para Barna. Que así esta visita tan esperada, que espero algún día poder explicaros de qué va la cosa, pues no llegó tarde. Y podemos aprovechar al máximo el entreno. Pero es verdad. Quedamos como unos putos losers. Bueno, Bats. Vamos al tema. Vamos. 24 horas en bici. Tú ahora acabas de volver de las 24 horas de Le Mans. Sí. Hace poquito estuviste en las 24 horas de Chester. Y esto es porque hace un poquito más estuviste en las 24 horas del Circuito de Cataluña, en Montmaló. Y porque el 23 de abril, día de San Jordi, van a haber 24 horas en Montmaló, a la cual estáis todos invitados, y en la que evidentemente estaremos participando y haciendo las 24 horas y disfrutando en una cosa que tiene que ser familiar para viejos, para jóvenes, para niños, para niñas. Igual mejor para niñas. Pero, en fin, para que todo el mundo pueda disfrutarlo o en solo o por relevos o lo que sea. Ya iremos informando. Entonces, tú te estás documentando de todo esto, de qué coño significa estar 24 horas dando pedal. Y me has dicho que Le Mans es un puto monstruo. Le Mans es un puto monstruo. O sea, estaban participando 480 equipos. Muchísima gente. Lo que más me ha gustado ha sido que era gente de todo tipo de edades, de todo tipo de condición, de todo tipo de condición física también, porque había gente muy preparada, que iba muy fuerte. Habían equipos, incluso un equipo Red Bull. Y después habían equipos de empresas, habían equipos de abuelos, habían equipos de... Como tú y yo, ¿no? Sí. No, no, no. De abuelos. De abuelos de verdad. Vale, vale. O sea, y la verdad es que está muy divertido, porque era una fiesta que era familiar. Claro, haría 1.400 participantes y la verdad es que está muy bueno. O sea, 1.400 tíos en un circuito. Y además en Le Mans. En Le Mans, sí, sí. ¡Uh! Sí, sí. Mucha táctica, mucha fiesta, mucho compañerismo. La verdad es que muy bien organizado y nos ha gustado. Y hemos ido ahí, básicamente, a aprender. Aprender porque lo que tiene que ser una fiesta, una fiesta al final de la bici, de la gente que le gusta la bici, muy seguro y para divertirse. Puedes hacer desde 3 vueltas, 4 vueltas y hacer un relevo, porque había equipos que iban desde una persona hasta 8 personas. Y entonces, pues bueno, no es una carrera que puedas decir, parece 24 horas, que sea mucho, pero en realidad no es una carrera que sea para profesionales que vayan a gas a fondo. Los que iban gas a fondo, o los que no, no. Cualquier persona que quiera participar al nivel que quiera, puede hacerlo y encontrar ahí, pues eso, su reto, su límite, su aventura, o su disfrute, o su fiesta. Sí, sí. Tú hablas casi tanto como yo, pero como sabes las palabras se las lleva el viento, pero las imágenes no. ¿Metemos un poco de imagen? Sí. 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 Y bueno, con esta idea y con esta inspiración vamos a estar preparando hasta el 23 de abril para que podáis vivir lo mismo en el circuit de Cataluña, en Montmaló, o solos, o ¿cómo va esto? La categoría de solos y hasta equipos de ocho participantes. Esto será el 23 de abril, Brompton. Brompton. Gente trajeada con Brompton. Sí. Hostia santa. Y luego esto, y luego, bueno, pues la idea es que sea una mega fiesta de la bici donde todos los frikis que seguís al San Juan, que seguís al Pep, que seguís al Ahram, que seguís al Tassende, que seguís al Nafría, que seguís a... Quien sea, quien sea, pues, joder, pues vengáis para ahí, nos divirtamos, me peguéis un palo y os pegué un par de viajes a quien me pegue un palo y hagamos equimillos y cosas de estas. ¿No? ¿Va de esto? Va de esto. Pues venga, chavalines, ya lo sabéis, ¿eh? Ir reservan sus, reservandusus, que es en latín también, ir reservandusus el 23 de abril que tenemos cita que ya iremos informando. Todavía no hay inscripciones abiertas ni nada de todo esto. Las abriremos a partir de septiembre. Bueno, el tema está que ir reservando que le vamos a dar zapatilla para que veáis que son 24 horas en bici y cómo de esto podemos hacer un fiestón. Yo creo que me voy a hacer algún equipaje loco. Aún no sé qué, pero de superhéroe o con manta. Ay, con manta, coño. Top manta no. Con capa, capa. Con capa o... Hostia. Empecemos a pensar en algo así. En alguna cosa friki. Ya que va a ser una fiesta, que sea una fiesta... Ah, coño, este año, joder, me escribió, tío, tenemos a unos tíos picadísimos aquí. Dime quiénes eran los picados. Estaban picadísimos los Adéis y Polis Pargaró junto con el Roberto Meri. Hicieron un equipo ahí, como locos. Pero corrían mucho, mucho, mucho. A ver este año. La gente se piensa que los pilotos solo le dan a gas. No, no. Están fuertes los cabras. Los pilotos le dan mucho, mucho. Espargueros, I'm watching you, mother fuckers.